El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dijo estar en desacuerdo con los aumentos de un 25% al cobro del viaje en la autopista del estado. No estoy de acuerdo con el aumento en las tarifas de las autopistas y me sumo al reclamo de las y los nayaritas, agregó Navarro Quintero en redes sociales. La carretera de cuota concesionada al Grupo Carso, identificada como autopista Tepic-Mazatlán, incrementó sus tarifas en promedio 25% en sus tres casetas de cobro ubicadas en Trapichillo, Ruiz y Acaponeta. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero sostuvo que fue un error generado en el régimen pasado el de privatizar las vías de comunicación, por lo que solicitó reconsiderar el aumento. Finalmente aprovechó para manifestar su desacuerdo con la deficiente conservación y mantenimiento de las autopistas que pone en riesgo la vida de quienes ahí transitan. Mis reportes desde Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV. Javier Santos.